Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola amigos de La Fosa Escéptica. En este video conoceremos uno de los asuntos más polémicos que envuelven a la religión católica. Desde mi punto de vista, los tres pilares principales en los que se sustenta el gran edificio de esta religión católica son la fe, que como todos sabemos es creer en algo ciegamente y sin evidencia, la existencia del alma o espíritu, ya que sin este requisito queda cancelada la promesa de la vida eterna y por supuesto, y quizás el más importante, la resurrección de Jesús, que da a este personaje la calidad de inmortal y que es parte de la trinidad de la cual está formada este extraño personaje que los religiosos llaman Dios. Los religiosos sólo cuentan con una fuente para elaborar su creencia en Dios, la Biblia. Así que usando su propia arma, trataré de demostrar que dicho suceso nunca tuvo lugar. Esto sin duda haría caer este gran edificio del cual hablo. La frágil creencia irracional de los miembros de esta secta quedará expuesta y su falsedad descubierta. Así que los invito a acompañarme en esta especie de actividad detectivesca. Pero antes, los invito a suscribirse al canal y activar las notificaciones, dejar sus comentarios que leo en su totalidad y revisar la descripción de este video donde les dejo la liga para que se integren a la gran comunidad de la fosa escéptica que estamos construyendo en Facebook, así como las ligas para que, si así lo deciden, apoyen directamente a este canal. Dicho lo anterior, a lo que vinimos. Hace unos años, un amigo mío, muy religioso por cierto, me dijo que lo que más le conmovía de la Biblia era Corintios 15, en la que el apóstol Pablo afirma que Jesús fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras, y que se le apareció a Cefas y después a los doce discípulos, y que después, ya entrado en eso de aparecerse, Jesús se le apareció a 500 hermanos al mismo tiempo, de los cuales dice la carta de Pablo, muchos aún viven, mientras que otros ya duermen. Yo le hice una pregunta muy sencilla a mi amigo. ¿Cómo puedes verificar todo esto? Él se me quedó viendo y parecía incapaz de entender mi pregunta. Con una prepotencia enorme me dijo, Está en la Biblia, ¿por qué necesitaría yo verificarlo? Miren, yo sospecho que mi amigo no ha leído mucho la Biblia y la verdad no me sorprende. La gran mayoría de los religiosos no lo hace. Si lo hiciera, podría corroborar que no podría encontrar la historia de esta aparición de Jesús a 500 personas en los evangelios o en el libro de los hechos. La única mención de esta increíble historia está en una carta escrita por Pablo. Y todos sabemos que la salud mental de este individuo dejaba mucho que desear. Otro problema que aparece es que, según Pablo, Jesús se le apareció a los doce. El pequeño problema con esta afirmación es que Judas no estaba. Además, la verificación de la historia, según nuestros estándares actuales, pues debería incluir la declaración escrita de muchos de estos 500 testigos oculares. No hay razón alguna para tomar en serio estas palabras de Pablo. Podemos hacer un catálogo completo de cosas en las que este orate se equivocó rotundamente. Solo lean sus cartas auténticas en el Antiguo Testamento. No es difícil identificar sus desquiciadas creencias. Y en cuanto a mi amigo, le podría haber pedido que pensara qué tipo de evidencia se requiere para respaldar esas afirmaciones extraordinarias. Todos sabemos que las afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria. Como atinadamente dijo Carl Sagan, si un vecino le dijera a mi amigo que un primo de él fue a un servicio religioso donde el pastor le hizo crecer otra pierna a un hombre al que se le amputaron y que 500 personas lo vieron, ¿creería ciegamente en tal afirmación? Seguramente, la verificación de un acto como este en estos días pues debería incluir una buena cantidad de fotos de las piernas antes y después del milagro, ¿verdad? A lo mejor mi amigo, apoyado en su fe, se alegraría. Pero la gran mayoría de la gente no lo creería ni por un momento. Entonces, ¿por qué creer lo que Pablo informó en una carta escrita hace casi dos mil años a personas mucho más ignorantes y crédulas? ¿500 personas vieron a Jesús resucitando de entre los muertos? Esto realmente lo califica como una afirmación extraordinaria. Digo, no es muy común que un muerto se levante de la tumba a los tres días. Bueno, que en realidad no fueron tres, sino de ahí medio, ¿verdad? Sino que una multitud tan grande fue testigo de esta aparición. ¿No deberían los religiosos pedir evidencia extraordinaria sobre un hecho extraordinario en vez de tragarse esa gran afirmación solo porque aparece en un libro antiguo? Uno de mis héroes, y del cual tengo un póster en mi casa, Carl Sagan, fue quien acuñó esta frase que usted menciona, señor Villalpando. Afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria. Es muy lógico, y pongo un ejemplo para que quede bien claro. Si alguien dice que tiene un automóvil, pues no hay demasiada razón para ser escéptico, ya que es muy común tener un auto. Pero, ¿qué sucede si una persona afirma tener un misil nuclear o una nave interestelar en la cochera de su casa? Ah, ¿verdad? Es obvio que afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria. Negar esto es simplemente irracional. Pero no hay evidencia que respalde la afirmación de que Jesús haya resucitado de entre los muertos. Deberíamos entonces pedir la misma clase de evidencia en esto que la que la gente le pediría a una persona que afirma tener una nave interestelar en su cochera, ¿no? Por supuesto, profesor. Pero, ¿dónde se supone que deberíamos de buscar la evidencia extraordinaria de la resurrección de Jesús? Por supuesto, los cristianos devotos han sido criados para creer que la Biblia es la fuente de información auténtica acerca de la vida, muerte y resurrección de su héroe, Jesús. Las historias de la resurrección están ahí mismo. Pero los ateos no nos tragamos esa tarugada. Una vez que la Biblia estuvo sujeta a un cuidadoso análisis histórico, se encontraron muchos defectos y deficiencias que quedaron expuestos de forma clara y contundente. La Biblia ha sido promocionada sin cesar como un libro santo y perfecto, pero es reconocido por muchos historiadores e investigadores serios como una mezcolanza arbitraria de literatura dudosa y con una incierta confiabilidad. No hay ninguna razón para creer que los autores de los documentos que forman el Nuevo Testamento fueran más honestos, críticos o infalibles que cualquier otro hombre de su época. Y hay muchas pruebas para sospechar que inventaron la mayoría de sus relatos. En otras palabras, no tenemos grandes esperanzas de encontrar la evidencia extraordinaria de la resurrección de Jesús en la Biblia. Los mismos religiosos pueden corroborarlo por ellos mismos, simplemente leyendo los evangelios y epístolas con cuidado, críticamente y con una generosa cantidad de curiosidad. Un ejercicio simple que les propongo a estos fanáticos religiosos es este. Lean el evangelio de Marcos de principio a fin, en una sola sentada. Luego, de inmediato, hagan lo mismo con el evangelio de Juan. La diferencia es impactante, desconcertante y perturbadora. Nos hace preguntarnos por qué los que escribieron estos evangelios, que no fueron ni Marcos ni Juan, decidieron unir los cuatro evangelios. Parecería que ellos mismos no le dieron mucha importancia a la verificación de los hechos. Tampoco los aleluyos de hoy en día, ya que muy pocos se atreven a una lectura crítica de la Biblia. Miren, señor Villalpando, me parece incluso despertinente e irremediablemente sulfuroso que usted otra vez desniegue de una manera polímera pero inconmensurable la divina palabra impresa de forma ecuménica y preservativa en la Biblia, cuantimás cuando alegóricamente suplanta la incorporación aguda de elementos recalcitrantes, aunque cuánticos, es indefectible su tendencia a la recalcitrante menoscabación lúdica sin interiorizar su forma álgida. Le pediría de manera inefable, aunque subyacente, que me evite la pena de atisbarlo o inclusive abigarrarlo hasta la ignominia. Y ya me voy, porque la vecina me está esperando para su clase de introducción del contexto y del verbo encarrenado, papá. Para poner un ejemplo práctico sobre lo que estamos tratando de explicar, tomemos la historia del camino de Maús en el Evangelio de Lucas 24, 13 al 34. Esta historia no se encuentra en los otros evangelios y se sospecha que un dios romano fue el modelo que tomaron los escritores de este evangelio. Lucas parece haber inventado su narración de Maús, copiando la historia de Rómulo, el mítico fundador de Roma, quien al igual que Jesús, nació de una virgen, fue asesinado por los corruptos líderes de la ciudad, posteriormente resucitó de entre los muertos, se apareció a los vivos en el camino a la ciudad y ascendió al cielo para gobernar desde allá. Incluso Juan agregó historias nunca antes escuchadas que parecen más simbólicas que verdaderas. Los eruditos en el tema han documentado muchos otros ejemplos de invención de mitos en los evangelios. Los eruditos devotos, tratando de equilibrar el compromiso con su señor con la búsqueda honesta de la verdad, han admitido durante mucho tiempo los métodos cuestionables de los escritores del Nuevo Testamento. Estos métodos incluyen la voluntad deliberada de hacer pasar las falsificaciones como si fueran reales. Ahora estamos bastante seguros de que muchas de las epístolas de Pablo son de hecho burdas falsificaciones. ¿Qué significa esto? Permíteme contestar a su inquietante pregunta, señor Villalpando. El hecho de que haya tantas falsificaciones en la Biblia ya confirma lo poco que podemos confiar en algo del Nuevo Testamento. Solo su presencia y de hecho su misma creación demuestra irrefutablemente una deshonestidad generalizada entre los primeros cristianos, así como la increíble credulidad e ignorancia de sus seguidores. Ahí está mi respuesta. Y ahora yo hago esta pregunta. ¿Cómo es posible que esta manada de irracionales se traje estos cuentos sin la menor innecesaria crítica y análisis? Me parece increíble, pero en fin, para toda tarugada existen tarugos dispuestos a creerla. Todo lo anteriormente expuesto no es un buen augurio en nuestra búsqueda de evidencia extraordinaria de la resurrección de Jesús. Especialmente cuando echamos una mirada fría y sobria al apóstol Pablo, quien informó sobre el avistamiento de Jesús resucitado a nada menos que 500 personas. ¿De dónde obtuvo su información? Verdaderamente uno de los textos más alarmantes del Nuevo Testamento pues tiene que ser, sin lugar a dudas, Gálatas 1, 11 y 12. En él, Pablo se jacta de cómo es que él recibió la información con la que escribió sus cartas. Miren, dice así. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Este güey estaba seguro de que estas revelaciones eran auténticas, pero ¿cómo podemos estar seguros de que no eran alucinaciones? Porque analizando sus escritos, parece que a este individuo le faltaban algunos tornillos. En todas sus cartas, Pablo no dice casi nada sobre la vida, las enseñanzas y los milagros de Jesús. Sin duda porque tal información no apareció en sus revelaciones, o mejor dicho, en sus intoxicadas alucinaciones. Él parece no haber estado tan interesado, más bien estaba obsesionado con las propiedades mágicas de creer en la resurrección de Jesús. Eso fue lo que alimentó su pasión misionera. Pero nosotros seguimos a entender lo que estamos buscando. Evidencia extraordinaria. Y es que amigos, hay un gran defecto en los evangelios. Los evangelios fueron escritos con una agenda, un objetivo deliberado de persuadir y de hacer que la gente creyera en Cristo y abrazara la moral cristiana. Y sabemos que fueron escritos mucho después de las epístolas de Pablo por miembros de un culto fanático que creían que sus sueños y sus viajes tóxicos eran comunicaciones reales con Dios, que su intuición estaba guiada por el Espíritu Santo y que podían encontrar información escondida en la Biblia. Y los líderes religiosos de esa época regularmente alucinaban y mentían y además inventaban documentos. No sólo canalizaban constantemente espíritus y hablaban en lenguas y tenían visiones de ángeles y objetos extraños en el cielo, sino que también realizaban actos de curación por fe y exorcizaban demonios, imponiendo manos y gritando palabras de poder. En otras palabras, los primeros cristianos se comportaron mucho más como cultistas locos con los que nunca te sentirías cómodo. ¿Estos son el tipo de personas cuyo testimonio confiarías si los conocieras hoy en día? Definitivamente yo no. ¿Por qué tenemos que buscar pruebas extraordinarias? Bueno, si un Dios realmente quería salvar al mundo a través de esta resurrección, ¿por qué no convertir este suceso en una resurrección espectacular, sensacional, de alto perfil? Y es que he notado leyendo estos pasajes bíblicos que de acuerdo con los relatos tan confusos y contradictorios de la resurrección en los evangelios, nadie vio realmente lo que pasó. No es eso muy extraño, sobre todo porque Jesús les había dicho a los discípulos varias veces que resucitaría. Y digo yo, Jesús debería habersele aparecido a más personas que a esas pocas que describe la Biblia. Digo, es el Hijo de Dios, perdón, es el mismo Dios. Él no se aparecería solo a un pequeño grupo de creyentes y a un forastero solitario en un lugar diminuto, solo una vez hace dos mil años, y luego darse por vencido. Esto no habla nada bien de un Dios que quiere que todo el mundo lo adore. Si este era su plan desde un principio, tengo que decir que es un plan muy idiota. De hecho, ¿por qué Jesús no llamó a la puerta de Pilato en la primera mañana de Pascua? Imagínense. Llega Jesús y toca la puerta diciendo, hola, ¿qué creen? Soy yo otra vez. Esto, amigos, hubiera aumentado las posibilidades de que hubiera un registro romano de la resurrección. Si la motivación de Dios había sido salvar a tantas personas como fuera posible, ¿por qué hacer que la creencia dependiera de relatos tan débiles que terminaron en el Nuevo Testamento? Para mí, que los autores del Nuevo Testamento estaban atrapados en el modo mito. Trataremos de examinar las circunstancias de un par de hechos en la vida de Jesús y los hechos narrados sobre estos en la Biblia. El primero es uno de los relatos sobre Jesús que más se conocen. La famosa e increíble Tentación en el desierto, donde el personaje principal, o sea Jesús, es tentado nada más y nada menos que por el mismísimo Satanás. La encontramos en el Evangelio de Mateo 4, 1 al 11, y dice así. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, Escrito está, No sólo de pan viviré el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, A ver, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en tus manos te sostendrán para que no tropieces en tu pie en piedra. Jesús le dijo, Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, Todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús dijo, Vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces se alejó. Y de aquí vinieron ángeles y le servían. Miren, no me voy a poner a analizar la incoherencia de los 40 días sin comer ni del divertido diálogo con Satanás ni mucho menos de los angelitos sirviéndole. Eso ya lo hablamos en otra ocasión. Les traje a colación estos versículos por su presencia en los evangelios. Mi gran duda sobre esta historia es la siguiente. ¿Cómo se escribió esta historia si no hubo testigos oculares? En la trama de esta historia no se menciona a ningún espectador como para ser testigo de este hecho. Esa estreña historia es contada en otros dos evangelios, en el de Marcos y en el de Lucas. Y también llama la atención que Juan, que era prácticamente la mano derecha de Jesús, no haga mención alguna sobre el tan notable hecho. Y otra cuestión que me incomoda sobre esta historia es la siguiente. Se supone que Dios es el creador y dueño de todo lo que existe. Entonces, ¿por qué el diablo le ofrece todos los reinos del mundo como una especie de soborno para que Jesús lo adore? Es como si yo voy a la casa de alguno de ustedes y le digo que si me dejan quedarme a dormir ahí, le regalo su propia televisión. ¿No es una completa estupidez? Existe otro acontecimiento tan conocido como el de la tentación y con las mismas características. El famoso discurso del Getsemaní. En él, resumiéndolo, Jesús y sus discípulos estaban acampando en un jardín y les dice que lo esperen, que se va a apartar para orar. Se aleja un poco de ellos y le dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Al terminar, regresa con sus discípulos y los encuentra durmiendo. Entonces Jesús va y despierta a Pedro y lo regaña por no esperarlo despierto como él quería. Otra vez se aleja para rezar y esta vez dice, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Esta historia también puede leerse en Marcos y Lucas. Aquí vemos que Jesús dice las ya famosas y populares palabras que conocemos actualmente y que lo muestran como un ser humano que sufre angustia y dolor ante lo que le espera. Pero no es esto lo que me interesa ahora. Aunque se me hace raro que Jesús, siendo el mismo Dios, se hable a sí mismo para preguntarse a sí mismo por qué le va a pasar lo que le va a pasar, siendo que él ya sabía lo que le iba a pasar. En fin, una cosa muy confusa, ¿verdad? En esta historia me preocupa lo mismo que en la anterior. ¿Cómo escribieron este relato si no hubo nadie cerca de Jesús para que lo escuchara? Bien dice el relato que Jesús se separó un poco de ellos para orar solo, pero al regresar estaban dormidos. O sea, estaban lejos y bien cuajados. Es imposible que lo hayan escuchado rezar. Algunos defensores que ya ven que nunca faltan afirman que es posible que antes de dormirse hubieran oído las palabras de Jesús. Esto parece derrumbarse al leer lo que dice otro versículo, el de Lucas 22, 41. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró. Miren, no se conocen con exactitud cuánto medía un tiro de piedra, pero nos podemos hacer una idea. ¿A qué distancia puede lanzar una piedra un hombre normal? Creo que es casi imposible que los discípulos hubieran escuchado la oración personal y privada de Jesús por la distancia que los separaba y por otro detalle, estos idiotas estaban dormidos. Y algo que es todavía más asombroso sobre este relato es que Juan no menciona esto del Getsemaní en su evangelio. Esto, amigos, es sumamente extraño ya que, como todos sabemos, es Juan la persona más cercana a Jesús en los últimos momentos de su vida terrenal. En el evangelio de Juan 18, 1, se narra que Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente del Cedrón, donde había un huerto, lo que algunos estudiosos bíblicos asumen que es el huerto del Getsemaní. Pero, extraordinariamente, el detallista Juan se olvida de contarnos los hechos acaecidos en ese huerto y que son de suma importancia para entender el carácter humano de Jesús. Esto es verdaderamente curioso, ¿no? Y les vuelvo a preguntar, ¿dónde están los testigos oculares de estos dos hechos tan importantes en la vida de Jesús? ¿Cómo pudieron los evangelistas relatar estos sucesos si nadie los vio? Las excusas por parte de los creyentes abundan, pero la principal es esta, miren. ¡Míralo! ¡Míralo! Es de que de veras eres bien quien sabe cómo. Intuyo equitativamente y de manera adyacente y provocativa que no repercutes, que no se necesitan testículos oculares de los hechos y cuantimás olvidas de manera indepectible y paradisiaca que los evangelistas escribieron de manera exhibitoria todos estos maravillosos acontecimientos que acontecen inspirados por el Espíritu Santo, lo cual los inexolera sistemáticamente y de forma centrada de cualquier inquisición utópica y anodina. ¡Híjole! Se ve que tu madre no tomaba ácido folclórico. ¡Chale! 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 Jesús es para los cristianos el hombre más puro y perfecto que ha existido sobre la faz de la tierra y sus milagros son para ellos ejemplo de virtud y ayuda al prójimo y los necesitados pero si se analiza de forma imparcial y sin pasiones personales nos damos cuenta de que no es así hay acciones y milagros de Jesús que si bien son algo incomprensibles e ilógicos otros están realmente fuera de todo contexto y me refiero en particular al primer milagro de Jesús el increíble y maravilloso milagro realizado durante las bodas de Caná todos pensaríamos que Jesús en su infinita misericordia y su amor hacia los hombres pues realizaría su primer milagro con algo que valiera realmente la pena y atrajera la atención de la gente algo así como curar a algún ciego o enfermo no sé ponerle una pierna nueva algún amputado o curarle el cáncer a un enfermo levantar a un muerto o alimentar a los pobres no sé algo verdaderamente útil y beneficioso pero no ¿cuál fue el primer milagro de Jesús? ah pues fue darle más vino a unos tipos que ya estaban bien borrachos pero no me crean a mí veamos lo que cuenta la biblia está en el evangelio de Juan 2 1 1 al 11 y dice así al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaban ahí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos y faltando el vino la madre de Jesús le dijo no tienen vino y Jesús le dijo ¿qué tienes conmigo mujer? aún no ha venido mi hora su madre dijo a los que servían haced todo lo que os dijere y estaban ahí seis tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros Jesús les dijo llenad estas tinajas de agua y llenaron hasta arriba entonces les dijo sacad ahora y llevadlo al maestresala y se lo llevaron a ver como dijo ya el destripador vámonos por partes una persona normal y con un mínimo sentido común entiende que el exceso de alcohol es perjudicial para la salud y para el comportamiento en general ¿verdad? y Jesús en su infinita sabiduría debería de saberlo a pesar de esto su primer milagro consiste en convertir el agua en vino para dárselo a unas personas que según el mismo relato ya habían bebido mucho ¿pero cuánto vino hizo Jesús? bueno un cántaro equivale a 40 litros esto quiere decir que Jesús hizo aproximadamente entre 480 a 720 litros de vino es decir el tal Jesús se puso guapo con un montón de vino solo le faltó pedir unos mariachis esta cuestión de convertir el agua en vino aparte de provocarme mucha envidia porque ya me imagino el negociazo que yo podría hacer sabiendo cómo hacerlo a los cristianos los huevos locos le han querido dar cientos de explicaciones a esta verdadera estupidez que por cierto solo aparece en ese evangelio en particular desde simbolismo sobre el vino y la borrachera hasta explicaciones verdaderamente alocadas veamos algunas de estas burdas explicaciones del religioso promedio con respecto al vino y Jesús es de que anecdóticamente mi amado Jesús hizo el vino bueno la verdadera razón en columna y prostática no la sé pero lo que sí sé de manera efímera y contundente que fue por una orden directa de su mamá la Virgen María pero irreversiblemente María no se lo ordena sino que solo le dice falta vino y no sé ustedes pero a mí me ha pasado de forma antropológica que he ido a una fiesta y estás se acaba el chupe eso pone el mal humor a todos de manera equivalente aunque inexorable lo que Jesús evitó de forma evitativa fue que se agarraran a ramazos por falta del elemento etílico ven les quedó claro de toda claridad otro punto que se les oscurece es la calidad del vino que Jesús hizo un buen vino el mejor y eso es porque Jesús siendo perfecto y emancipado cuando hace algo no lo hace a medias porque no le pidieron que hiciera medias si no vino mi Jesús se aventó el mejor vino del mundo eso me recuerda a la vecina que está como el vino perfecta humectante y embriagadora ay papá soy un poeta existe una clara similitud entre Jesús y Dionisius el dios del vino y la pachanga de los griegos la iglesia católica celebraba el día del primer milagro de Jesús el 6 de enero en la epifanía esta fiesta celebraba la revelación del poder del señor lo curioso de esto es que antes de que la historia de Jesús surgiera ya se celebraba con anterioridad esa fecha la cual correspondía a la manifestación del poder de otro dios pagano con su respectivo milagro asociado al vino eran las festividades de Dionisio con su milagro tradicional de manifestación que consistía en convertir el agua en vino el milagro de las bodas de Caná no fue la transformación de agua en vino sino la transformación del dios cristiano en una especie de dios del vino como dijo el gran teólogo y exégeta evangélico Rudolf Bultmann sin duda la historia de la boda de Caná fue tomada de una leyenda pagana y transferida a Jesús este paralelismo no es otra cosa que una consecuencia de las transformaciones y decisiones de Constantino I y los primeros concilios ecuménicos que buscaban complacer tanto a paganos como a cristianos muchos teólogos modernos descartan la veracidad y literalidad de esta historia y la consideran solo una fábula pero ustedes que opinan al leer la biblia ese supuesto libro perfecto lleno de sabiduría no podemos más que asombrarnos de la escasa capacidad de los religiosos para siquiera tratar de entender la compleja personalidad de su personaje principal Jesús este personaje supuestamente la materialización corpórea de Dios es un personaje lleno de contradicciones fábulas mal hechas y relatos que escapan al razonamiento más básico un tipo que trata mal a su propia madre al preguntarle que tengo yo contigo mujer nos muestra una personalidad con serios problemas psicológicos y en su defensa los religiosos se apresuran a escupir una larga lista de interpretaciones que van desde una mala traducción hasta las más increíbles excusas intentando salvar la imagen de su personaje de ficción favorito un personaje que aunque es el protagonista de esta historia realmente no vino más que a perder su supuesto valioso tiempo en medio de todo el absurdo de la teología cristiana encontré un versículo que es 100% veraz está en corintios 15 14 y si cristo no resucitó vana es entonces nuestra predicación vana es también vuestra fe ahí lo tienen lo cierto es que no hay evidencia histórica de la resurrección de jesús ni que él sea mesías ni que haya fundado una religión o especificado en detalle un plan de salvación los escépticos solemos recordar las palabras de carl sagan cuando citó la frase afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias así pues la invitación es examinar críticamente las creencias y exigir pruebas antes de aceptarlas la creencia ciega solo beneficia a los traficantes de la fe mientras esa evidencia extraordinaria es presentada yo amigos pues seguiré dudando hasta aquí este video nos vemos en el próximo un abrazo esto fue la fosa escéptica un lugar para ejercitar la mente con Alfonso Villalpando lo Zarcita 5 0 1 2 3 3 4 2 2 3 3 Gracias por ver el video.